Un año más tengo la oportunidad de desearles en nombre del Partido Socialista y en mi nombre propio que disfruten de estas fiestas navideñas en paz, armonía, con solidaridad y rodeados de todos sus seres queridos. Además transmitirles mis esperanzas, mis ilusiones, mis deseos para el año 2017 en el que recuperemos la ilusión y seamos capaces de recuperar todos aquellos derechos que hemos perdido y además también tengamos la capacidad de trabajar todos juntos en la misma dirección para conseguir que la sociedad sea más solidaria y poder vivir en paz y armonía. ¡Gracias!